Por favor, hacemos el llamado a las damas y caballeros que están en el lado de la Oceana. Y se pueden hacer el carácter de la tarima. Por favor, nos arrimamos hacia la tarima que va a haber una presentación. Vamos a acompañar. Muchas gracias. Más bajo de la tarima que va a haber una presentación. Ya se fue el llamado. El llamado a Martín de Valle. El llamado a todos los que están en la parte de atrás de la tarima para que nos ubiquemos en la parte del frente. Que vemos aquí a Mariachi y a Martín de Valle, que le van a dar unas canciones con mucho cariño. Con ustedes, Martín de Valle. Muy buenas tardes, Díaz. Otro es que me voy a quiero darles un mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agites ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te entregues o te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad. Según mi testimonio, no te desesperes. No me dirijas una oración meditada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús. Yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropez mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Entrégate confiadamente en mí. Reposa en mí. Pasa en mis manos tu futuro. Y dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que me daño te hace es tu recibimiento y tus propias ideas. Y querer hacer las cosas a tu manera. Ahora, cuando me dices, Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que anda en el médico para que lo cure, pero le sugiero el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si ves que las cosas se complican o se empajaran a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Y continúa diciéndome a toda hora. Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me haces con tus preocupaciones inútiles. Eso, eso quiere Satanás tu carne. Angustiarte, agitarte, quitarte la paz. Descansa en mí. Reposa en mí. Confía en mí. Yo haré los milagres según tú en qué confianza que tengas en mí. De modo que despreocúpate. Duérmate tranquilo. Echa en mí todas tus angustias. Y verás grandes milagres. Te lo prometo por mi amor. Amén. 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 Pero muchas gracias. Amén. Amén. Amén.